Porque luego veo que hay gente que coge y contesta sobre lo que le han dicho y eso ya es de profesionales. Tú no llegas a ser como esos escritores que aunque digan el otro día estuve en Albacete y vi a Manuel X y Manuel X va y apunta. Era yo. No me jodas. Bueno, he dicho X. En eso, en X. Estamos ya avisando a todos los amigos de la librería Alberti que se están uniendo a nuestros encuentros todas las tardes. Muchas tardes. Muchas gracias. Bienvenidos a la librería Alberti, Paula Farias, Juan Cruz. Muchísimas gracias por repetir en tan poco tiempo. Juan, tuvimos la suerte hace muy pocos días de presentar aquí el último libro de Luis Landero y hiciste una entrevista estupenda que todos los amigos nos han escrito. Muchas amigas nos están diciendo cosas de esta entrevista. Y tenemos la inmensa suerte esta tarde que vengas a presentar el libro de Paula Farias, Fantasmas Azules, editado en ADN. Buenas tardes, Paula. Un placer también recibirte aquí. Ella es escritora, médico, trabajadora humanitaria, una mujer comprometida con la vida y comprometida también con la literatura, ¿no? Muy en serio. Después de haber leído Fantasmas Azules, este es un libro muy, muy en serio. Ahora Juan y tú hablaréis de los Fantasmas Azules y desde luego es un libro yo creo que va a gustar muchísimo, que ya está empezando a circular el boca-oreja sobre este libro. Así que muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y muchísimas gracias a todos los que se estáis uniendo al directo. Es un placer ver ya muchos nombres familiares y muchos amigos de la librería que confían en la selección de libros y de autores que desde aquí hacemos. Así que este es vuestro sitio, Juan. Gracias Lola. Gracias. Para mí es un placer. Lola dice cosas y yo voy, como los niños en la escuela, haciendo bromas mentales con las cosas que ella va diciendo. Por ejemplo, ella ha dicho boca-oreja. El sábado en Babelia, en un reportaje sobre Heralde, había un sumario que decía boca-ojera. Que es evidentemente una errata. Bueno, quién sabe. Igual tenía un mensaje encriptado. No, claro. El tipo que está leyendo un libro que le recomendaron y se lo recomendaron con tanta eficacia, que le nacieron ojeras de leerlo, ¿no? Y en este caso creo que con Fantasmas Azules pasará lo mismo. Aquí decía Lola que eres médico sin fronteras y escritora. Yo creo que eres escritora sin fronteras. Y eres una escritora cuya escritura es de una belleza inusual, que tiene que ver con la música de escribir, no solo con la música de contar. Contar puede hacerlo todo el mundo, pero hacer música contando tienes que tener una suerte. Suerte no en el sentido de haberla alcanzado en una rifa, sino que son muchos codos de leer, muchos adjetivos comprados en un buen mercado, en el mercado de los adjetivos auténticos. No es común escribir de un mundo tan complejo como el que narras aquí en Fantasmas Azules y obtener en cada página una atmósfera que proviene muchas veces de una palabra, que a veces es un adjetivo. El adjetivo hay que comprarlo donde no resbalen los adjetivos. Y tú tienes una escritura en la que siempre dominas. Hasta los adjetivos son sustantivos. Tú eres hija de un gran escritor, de Juan Farias, el autor de, entre otros, digo porque este lo tengo en la mano, Puente de Cáñamo, una edición de 1962. Y empieza así, este libro, que es una novela. Él luego escribió muchas novelas. Mi hija Eva se curtió leyendo literatura con los libros de tu padre. Dice aquí, hay muy poca luz. Quizá por eso la voz del marinero suena más íntima y me sujeta. Él habla de América. Dos puntos. Es decir, en aquel tiempo, llenar de sustancia esos sustantivos era un riesgo mayor. No hay una coma en medio. No hay nada que no sea sustantivo en esa descripción. Entonces, a mí me gustaría saber de dónde arrancas y dónde está tu literatura. ¿De dónde arranca y dónde está? ¿De dónde arranca mi literatura? No sé dónde arranca, pero lo que sí es que hay un proceso, hay mucho respeto por eso, ¿no? Por la coma, por el pulido, por el ritmo de metrónomo, ¿no? En la forma de contar y mucha obsesión porque no sobre nada, porque fluya y porque cada palabra tenga un porqué. Y, bueno, mucho trabajo de orfebre en el darle, dale que te pego, mucha paciencia y muchas idas y vueltas para que el texto fluya. O sea, da igual lo que quieras contar, ¿no? Pero que lo que cuentes tenga ese ritmo, esa música. Sí, es el buscar la música en las palabras. ¿Tú escuchas la música, esa música que es tu libro? ¿Tú la vas escuchando? Sí. Sí que es muy de ritmo. Yo cuando digo que escribo con un metrónomo, es que es verdad. Escribo y me lo leo y si no va al compás, hay algo que sobra y vuelvo a empezar. Sí que escribo muy así. Voy a leer al azar. Cuando fueron a matarlo, no peleó. Se dejó morir sin más. Cansado como estaba de taladrarse el insomnio con ecos de batallas. Cansado de pasar tantas primaveras, todas las primaveras, fuera de casa. Cansado de ese horizonte sin océanos. Cansado de llevar ya casi medio siglo cansado y del olor dulzón de la sangre. Propia y ajena a todas horas y de tantas otras muchas cosas. Este libro sucede en Kabul. Y no sucede en Kabul porque tú te hayas disfrazado, sentada en tu casa de posuelo, lo voy a empezar a decir, sino porque tú estabas en Kabul. Todo lo que hay aquí es verdadero y todo suena como un sueño. ¿Cómo has logrado esa dislocación de la literatura? ¿Cómo te has aferrado a un territorio y al mismo tiempo lo has contado como si estuvieras en medio de un sueño? Es que yo no lo veo en medio de un sueño. Es un poco mi forma de narrarme la vida. En papel o sin papel. El estar viendo las escenas, lo que te ocurre, lo que te sucede, la gente que se te cruza y tratar de dibujarlos con palabras. Y bueno, mucho de lo que hay ahí viene de pequeños bocetos, de pequeños cuadros que haces, de la gente con la que te cruzas, de las situaciones. Lo vas apuntando, vas tratando de guardarte la atmósfera y tratando de guardarte los sentimientos que te provocan. Siempre buscando esa palabra precisa. Y bueno, luego viene ya el proceso en el que coges todos esos trocitos e intentas montar ya una novela y ahí sí que vienen los codos. El tratar de hacer una estructura y tratar de construir. Pero yo no lo veo como un sueño. Yo es que vivo un poco así. Sí, vivo un poco en ese modo de narrar. Pero tú haces referencia a los sueños y en algún momento hay una hermosísima metáfora que tiene que ver con los sueños y la carpintería y la madera. Que soñó con una lluvia de flores de madera. Bueno, muchos de los capítulos cierran con esa idea de un sueño, tratar de traer una imagen para que surgiera, pero que no cierre para que el lector se quede un poco con esa prosa abierta, esperando al siguiente capítulo. El libro arranca y acaba en Kabul. Tú has estado en Kabul, evidentemente, como médico, sin fronteras. Pero en este libro estás como escritora. ¿Qué riesgo tiene conocer de veras algo para convertirlo luego en ficción? Es que yo creo que solo se puede escribir de lo que conoces de veras. Lo demás para mí sería escribir una historia de marcianos. Yo creo que todos escribimos de lo que conocemos y aunque luego lo disfraces de marciano, al final el personaje que hay ahí debajo es alguien que te provocó algo, que se te cruzó en el camino, que te ha sugerido. Nadie se inventa nada. Todo tiene que ver con lo que hemos ido viviendo. El personaje se llama María. Eres en la novela María, pero también eres una doctora que se llama Mr. Marta. En el libro aparecen personajes que tienen el nombre de los habitantes de Kabul, pero que son también hallazgos tuyos, gente que trabaja contigo. ¿Cómo fue ese viaje que narras aquí en la realidad? ¿Cómo se convirtió luego en esta ficción? Pues mira, esta novela tiene dos elementos que fueron yo creo el germen. Uno fue que estando en Kabul, nosotros trabajábamos en las montañas, en el valle de Yakaolán, que era el final del Indukus, en un valle en el que estábamos reconstruyendo un hospital y tratando de poner el sistema sanitario en marcha. Y de vez en cuando bajábamos a Kabul a buscar provisiones, a hacer reuniones, cosas de ciudad. Y en una de esas, en Kabul, donde no podíamos salir sin el traductor, había que estar en casa y salir siempre con esa corte que te acompaña, que al final te hace tan visible y te imposibilita tanto el poderte mimetizar con el medio. Y un día, pues se había marchado yo el traductor, era tarde, yo necesitaba darme una vuelta, se me caía la casa encima y me puse un burka y salí. Y de pronto descubrí, de pronto me convertí en el gato de Xesire. De pronto ya no estaba y encontré un poco ese placer de algo que quizá a otro le parezca opresivo. A mí me pareció de lo más sugerente. Ahora no estoy y me meto hasta la cocina y me he vuelto invisible. Y en un lugar donde era tan visible siempre y tan marcada, por ser occidental, cooperante, blanca, en esa sociedad tan de hombres y mujeres, de pronto podía moverme. Y entonces descubrir que eso era un placer y además el preguntarme por qué me estaba resultando tan placentero el moverme, pues me llevó a escribir mucho, a reflexionar sobre esa idea de la invisibilidad y de cómo somos o no somos según quien te mira o no te mira, cómo nos construimos tanto en la mirada de los demás. Y ese fue uno de los gérmenes. Que es un poco el personaje de María, pero todos los personajes de la novela están marcados por esto, por esa idea de quién soy o quién no soy, cómo dependo tanto de la mirada de otro para construirme. Y luego otra cosa que me ocurrió, que también da lugar a un personaje, al personaje de Mahmoud, pues trabajando en las montañas yo iba con afganos que me ayudaban y uno de ellos era un hombre, Abdullah, que es al que está dedicado la novela. Abdullah bañado en lágrimas. Abdullah era un tipo que había pasado mil barbaridades, te contaba cómo habían matado a la mitad de su familia en la parte de atrás de su casa. Bueno, había vivido, como muchos de los afganos, en esa violencia permanente y en ese estar siempre guerra tras guerra, lanzando unas con otras, y en esa forma estar en el mundo tan de resistir y de dureza. Y Abdullah, que era un tipo recio y duro que me acompañaba, me ayudaba con las vacunaciones y las tareas nuestras, pues un día nos encontramos con unos soldados que los había atrapado la nieve y uno de ellos, pues uno se había muerto. Y entonces Abdullah a la vuelta, al volver, de pronto se puso a llorar y yo pensé que lo conocía al hombre. Y le digo, Abdullah, pero tú conocías a... Eran compañeros tuyos, lo conocía, porque el tío se rompió, un tío bruto de estos, bruto, no, duro, un tío recio que ha pasado mil. Estaba hecho un mar de lágrimas. Y no supo explicarme por qué lloraba, pero me dijo, es que solo los perros mueren de frío. Como que la pena que le había provocado aquella muerte, que era tan anónima, lo había roto por lo que tenía de... de intangible, ¿no? Y entonces, bueno, también describí mucho ese día sobre todo esto, todo lo que había ocurrido y sobre esa sensación de... esa parte de ruido que hay entre la dureza y lo vulnerable, ¿no? Y bueno, de ahí surgió el personaje de Mahmoud, que es un hombre que es incapaz de salir de esa... tiene como esa imposición de las cortezas de la dureza, ¿no? Y cómo es incapaz de salir de ahí. Y cómo le desconcierta tanto sentir otras cosas, ¿no? La vulnerabilidad, no sabe cómo manejarla, ¿no? Porque a mí lo que más me llamó de aquella historia con... con Abdullah fue que... su incapacidad para manejar esa vulnerabilidad, ¿no? El cómo le azoraba su propio llanto y el cómo no sabía muy bien cómo gestionar la situación, ¿no? Más allá de la rotura que llevaba por dentro, ¿no? Esa dificultad para moverse entre esas dos partes, ¿no? La violencia y lo leve y lo bárbaro, ¿no? Y bueno, que siempre me ha interesado mucho, además, ese ruido que se genera, ¿no? Entre las cosas extremas, entre la luz y la oscuridad, ¿no? Y bueno, pues de ahí surgió ese personaje y luego pues ya el resto son muchas anécdotas, muchas situaciones que me iban ocurriendo, iba anotando trocitos que luego... Bueno, luego lo metí todo en un frasco, lo agité, salió una primera trama que le faltaba trama, fui metiendo más cosas y fui haciendo ya pues la trama... Luego vamos al personaje de María, pero hay un personaje que se llama Mr. Marta, que aparece como para auxiliar aquel mundo de enfermedad y de heridas. ¿Cómo surge Mr. Marta? Bueno, Mr. Mauta en realidad es Mr. Paula. Yo era Mr. Paula en Afganistán, en esa dificultad que teníamos para trabajar siendo mujeres, ¿no? Al principio, además, yo era la única mujer de mi equipo, luego ya llegaron más, pero al principio era solo yo, el único médico y la única mujer y entonces, bueno, teníamos que hacernos un hueco en esa sociedad afgana en la que había además que negociar con las autoridades que eran hombres y en una situación en la que, bueno, por circunstancias me encontré con unos soldados que habían tenido unos problemas, tenía que amputar unos dedos de unos de ellos y tenía que pedir permiso al comandante, el comandante me ignoraba porque era una mujer, ¿no? No es que me tratara mal, es que simplemente no estaba, ¿no? Que ese es el problema que hay en estos lugares, no es que a las mujeres les hagan de menos, es que no están, son, corresponden a otra especie, no te ven, no te miran, no te cuentan, ¿no? Y entonces, bueno, me tocó negociar con él y en el tratar de traerlo a mi terreno y que bajara a hablar conmigo, porque yo estaba, tenía urgencia de tener que hablar con él, pues le mandé buscar diciendo decirle por favor que tiene que venir a hablar con Mr. Paula y entonces el hombre vino, ¿no? Y fue aquello como abrir de pronto una arena neutral allí donde podíamos los dos lanzarnos a discutir porque pues ya no estaba hablando él con una mujer, yo también le quitaba esa carga, ¿no? Éramos un género neutro en el que podíamos hablar. ¿Y él asumió que tú eras un hombre, no? No, 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 el hombre, él sabía que era una mujer, bueno, claro, en el fondo sabe que eres una mujer pero las mujeres ahí son tan, sobre todo en las montañas, ¿no? Son tan marcadas, está tan claro lo que es una mujer y un hombre que nosotros, ya no solo yo, sino todos los expatriados somos un bicho raro, ¿no? Somos una especie un poco fuera del tiempo, ¿no? Pero el hecho de que yo me presentara como Mr. Paula, a él le facilitaba el espacio, ¿no? Y bueno, la verdad que pudimos hablar, pudimos discutir, pude tratar a sus soldados porque me dio el permiso y de hecho semanas después, cuando ya estaba todo el mundo repuesto de sus heridas, bajó al hospital y delante de todo el mundo me dio la mano y me dijo Thank you Mr. Paula. Y aquello fue como... Fue maravilloso, o sea, aquello es que fue maravilloso porque ya no solo que se dirigiera a mí delante de todos, es que me dio la mano, que es un afgano, no tocan a las mujeres ni... Y bueno, fue la verdad que fue muy bonito. Después ya el equipo que vino después, todas las mujeres ya eran Mr., ¿no? Les dije, aquí el truco es que te presentes como Mr. Entonces ya todas eran Mr. María, y ya todos fueron Mr. ¿no? Mr. Paula, el libro está marcado por el miedo desde que empieza. Sin embargo, hay escenas de miedo en las que hay la enorme soledad, la noche y la guerra y la posibilidad de la muerte muy... ¿Cómo fueron esas escenas viniendo? No me refiero a las escenas de la ficción. ¿Cómo fue el miedo viviendo contigo en Kabul? Bueno, es que, a ver, el miedo... El miedo siempre está ahí, pero es momentáneo, ¿no? Tienes miedo físico, pues dependiendo de dónde... Pues si estás en un control de... Con los guerrilleros y es que la cosa se pone fea, pues sientes ese miedo momentáneo, ¿no? Hasta que pasa el peligro. Pero es un miedo físico muy concreto, no estás todo el día envuelto en él, ¿no? En la novela hay varias escenas que coinciden con eso, ¿no? Con sentirte de pronto vulnerable, saber que estás en manos de gente que responde a otros códigos, que puede pasar cualquier cosa, que te pueden pegar un tiro, que no tiene mayor importancia que te lo peguen, que para ellos no es un asunto de peso, ¿no? Ahí en algún momento lo digo, ¿no? Como si no fuera una cuestión de importancia ya el que te revienten, ¿no? Y bueno, es parte del trato. Ya sabes que te van a ocurrir momentos puntuales en los que vas a pasar miedo y además serías un inconsciente si no lo pasaras, ¿no? Bueno, cosa que María sabe antes de irse. Ella se va como a... Ya vamos a la ficción. María se va a ser periodista, a enviar unas crónicas. Que dudo que los periódicos de hoy te publicaran esas crónicas, aunque debieran publicarlas. Y ahora me cuentas la sustancia de las crónicas, o hablamos de la sustancia de las crónicas. Pero lo cierto es que María se va a Kabul. Cuando María se va a Kabul, sabe todas estas cosas. ¿Qué la impulsa a ella a correr ese riesgo? Teniendo, como se supone, familia, en el caso real, hijo. ¿Cómo se estimula un ser humano para hacer ese viaje que delante no tiene caramelos, sino púas? Bueno, María no lo sabe. María es una periodista que, de hecho, nunca había hecho una corresponsalía. Le rompen el corazón y... Un hombre le rompe el corazón. Sí, un hombre le rompe el corazón y en ese desamor, pues, tira hacia adelante y coge la corresponsalía. El desamor es una excusa para marcharse, pero ella no sabe dónde va. Y, de hecho, ella no es la que pasa miedo en la novela. Es más Simón, que es el otro occidental tan lleno de certezas, que piensa que lo tiene todo controlado y ahí se da cuenta que es vulnerable. Y, sobre todo, ella lo hace vulnerable. Ella le abre otro agujerito. Este pobre Simón está muy agujereado. Se le desmoronan muchas cosas y es el que pasa miedo, ¿no? El que piensa que... Bueno, es esa prepotencia que tenemos los occidentales en esos lugares, ¿no? Que piensas que tienes todas las certezas y no tienes ninguna. ¿Eso lo viviste? Eso es un clásico, sí. ¿Cómo es...? Y ahora hablamos de literatura. ¿Cómo es la vida en Kabul? Bueno, yo no estaba en Kabul. Yo estaba en las montañas. Pues es una vida muy pegada a la tierra, muy arcaico todo, muy... casi medieval, ¿no? La vida y la muerte muy juntitas. La vida entendida como una resistencia, como uno bajar los brazos y aguantar carros y carretas y levantarte una y otra vez, ¿no? Con mucha nobleza. Es una gente muy noble, muy hospitalaria, muy... muy que te ponen los pies en la tierra, te da muchas lecciones. Dime una. Eso, de tener... de saber dónde está lo importante, ¿no? De... Nosotros somos mucho más... más fatuos, ¿no? Y esta gente tan pegada a la tierra, pues... Por ejemplo, hay una cosa muy bonita que además lo cuento ahí en la novela. Cuando tú vas a una casa y te ofrecen ten, tú dices que no. Porque... si te lo ofrecen es que no tienen. Si lo tuvieran, te lo pondrían directamente, ¿no? Eso. Esa forma de... de ofrecerse, de estar, ¿no? De ser hospitalario, de la nobleza por delante que es tan... tan bonita en gente además que tiene eso. Unas vidas tan difíciles. Ese episodio es muy hermoso porque parece una... la costumbre de saber decir no tengo pareciendo que lo... que lo tienes, ¿no? Dando lo que no tienes aunque el otro no lo reciba. El libro, si lo contamos tal como hemos ido viviéndolo o como hemos ido señalando sus protagonistas, etcétera, podría dar de sí la idea de que es una aventura, pero es una aventura literaria en la que la música de escribir está más presente que la actualidad o que las cosas que ocurren como si estuvieran escritas por un notario. Tú eres un artista. Esta novela está escrita por un artista. ¿Qué te ha preocupado más desde ese punto de vista del arte, de la realidad convertida en arte o, si quieres, en poesía? ¿Qué te ha preocupado más de transmitir? Bueno, me preocupa yo siempre me da mucho miedo caer en las obviedades, ¿no? A pesar de que describo mundos que a la mayoría de la gente aquí le resultan ajenos, ¿no? Pero aún así puedes convertirte un poco en obvio contando cosas. Y me preocupa mucho caer en el exceso de intensidad, en el exceso de dramatismo, ¿no? Me sujeto mucho, ¿no? En el entrar en la parte emocional, pero siempre con la cuerda cortita, ¿no? Porque es tan fácil empezar a contar esas cosas con dramatismo y meter un exceso de violencia que creo que no ayuda y que además al final hace un ruido que evita que de verdad escuches lo que hay ahí debajo, ¿no? Que es lo bonito, esa parte de ese ruidito que hay entre la violencia y la belleza, ¿no? Ese sonido se escucha constantemente, prácticamente, en todas las páginas, como si tú hubieras tenido una piedra enorme y la hubieras ido cultivando hasta conseguir un rostro, un alma, una flor incluso, ¿no? Y al mismo tiempo esas cosas terminan siendo sustantivos, lo que decíamos al principio. Son adjetivos o sueños, pero son sustantivos, como si tú los pudieras transmitir también como historias reales, ¿no? Por ejemplo, aquí. Aquella noche soñó con ella y con océanos de sal. Estoy seguro que dentro de ahí hay una realidad. O sea, que no es solo una especie de escritura en un espejo. O aquí, Simón soñó con una lluvia de flores de madera. Ahí, de nuevo, yo me siento transportado a lo que yo quiera. Pero todo eso tiene una sustancia. No es un adjetivo. Tiene una sustancia. Aquí hay un texto que yo quisiera que tú leyeras. Porque somos eslabones de historias milenarias, cadenas de pequeños triunfos personales que con mayor o menor acierto han conseguido dar su vuelta a la pista y pasar el testigo de la vida. Algunas veces de forma holgada y satisfecha, otras apuradamente, con el último soplo, empapados de precariedad y en la falta absoluta de certezas. Pero aún así, conseguir pasarlo y al hacerlo, condenar al receptor a tener que tratar de repetir la hazaña. Casi siempre en manos de un destino caprichoso que suele decidir las zapatillas con las que nos va a tocar correr. A veces con cámara de aire, otras con suela de esparto, otras ni eso. Eslabones con derecho a intentar dar una vuelta a la pista. Eso somos. Las zapatillas nos las decidimos nosotros. La cantidad de dignidad que estemos dispuestos a derrochar, sí. Yo titule esa parte dignidad. ¿Es algo que habita allí? Dignidad, por supuesto. Sí. ¿En qué se nota? Pues en... en a pesar de los pesares, saber erguir la cabeza, saber ser amable, no permitir que la barbaridad te cale y te convierta en algo oscuro, saber darle tu té al que se sienta tu mesa aunque no tengas, ¿no? Aquí viene. Si te ofrecen té, es que no tienen. De otro modo, lo habrían traído directamente. Es la cortesía afgana. Son capaces de quedarse sin comer antes que no cumplir con ella. No sabemos nada de Afganistán, sino de que hay guerra. No sabemos nada. Es un país tan hermoso y tan pegado a la tierra. Bueno, es cierto que yo estuve en Afganistán ya hace muchos años. Ahora probablemente las cosas hayan cambiado, ¿no? Pero... pero es un... es una barbaridad de belleza. Las montañas, es la contundencia, el... el... el estar ahí agarrado a la tierra. Sin embargo, en medio de esa explosión de... de realidad, tú observas, o tu personaje, observa ligereza. Como si hubiera allí la sensación de que lo que está pasando también es aire. No sólo eh... guerra, no sólo eh... malestar, sino que hay ligereza. Lo dices aquí. Simón, la miraba ensimismado. Él vivía en el combate permanente, con la guardia levantada, la reivindicación siempre lista y una facilidad extrema para sentirse ofendido. Escuchar aquella forma de ver las cosas, esa ligereza lo descolocaba. Mister Marta llevaba la ligereza, María llevaba la ligereza, tú llevabas la ligereza contigo, ¿es la ligereza la que luego te pone a escribir? Es verdad que yo eh... busco siempre esa... ese sumergirte si quieres en las cosas, pero conservando la ligereza, conservando... huyendo de la intensidad. A mí la intensidad me sobra siempre. me parece que las cosas hay que... hay que... hay que sobrevolarlas, ¿no? hay que... no hablo de estar... de mantenerte ajeno, ¿no? pero sumergirte con... con calma, con... con ligereza, con... buscando esa... esa parte de luz que tiene todo, ¿no? todo tiene... hasta el lugar más oscuro tiene su parte de luz y... y bueno, tiene que ver también con una actitud, ¿no? con decir, yo me quiero quedar con... con lo bueno que tenga esto. Brecht decía... no quiero hundirme en esa... en el drama porque además siempre que hay drama hay una contraparte, ¿no? Digo que Brecht decía que hay que cantar también en los tiempos oscuros y tú fuiste allí... bueno, tú no, tu personaje fue allí a escribir unas crónicas que ya digo no te las hubiera publicado en ningún periódico actual, ¿no? esas crónicas... Bueno, pero digo actual no habría mandado un corresponsal a Banistán. Un periódico actual no hubiera mandado a Rudyard Kipling a ningún lado. Un periódico actual no hubiera mandado a Hemingway a mandar verbos desde una trinchera. Hubiera mandado un fotógrafo y un... ¿cómo se llama alguien que escribe para internet? Un webmaster. Sí. Y una de esas crónicas que se llamaban Crónicas de la Cebolla, que supongo que tiene algo que ver con Miguel Hernández. No, tiene que ver con que ella se sentía una cebolla, ¿no? Envuelta en sus capas. Sí, eso lo explicas aquí. Pero cuando yo leí Crónicas de la Cebolla, porque el lector pone cosas, va esparciendo el libro de sus propias identidades, ¿no? Bueno, Crónicas de la Cebolla y se llama Fotografías. Empieza. Samira debe... María está contemplando y cuenta a través del telégrafo actual que es el internet en vía a Madrid, se supone, esta crónica. Samira debe tener mi edad, aunque es difícil saberlo, porque aquí la piel tiene una memoria extraña. El lector está leyendo eso, pero inmediatamente que lee eso, piensa, qué hermosa, qué hermoso hallazgo. La piel tiene una memoria extraña. Esto merece la pena parar el libro, que es lo bueno de los libros, se pueden parar, en internet no se pueden parar los libros, porque parece que tienes que seguir leyéndolo. Entonces, te para estás y tú dices y tú dices falsamente que habrá querido decir, cuando en realidad tú sabes lo que ha querido decir, para ti, el lector es apropia del libro, lo extraordinario de tu libro que ocurre lejos, que está escrito por una persona que no conocemos, protagonizado por alguien que no conocemos y sin embargo es tuyo, ya lo has hecho tuyo, leyendo esa frase, porque ya tú intervienes, tú eres el que ve una memoria extraña en su propia piel, ¿no? ¿Qué puedo decir? Dino, sí, entonces, para mí, para mí, el libro es una verdadera hermosura, pero el problema es, dice aquí, escribe envuelta en una sensación extraña, un combinado de ligereza y legitimidad, otra vez aparece la palabra ligereza y aparece la palabra legitimidad. Sí, porque cuenta lo que conoce, lo que cree que ha llegado a estar legitimada a contar eso. ¿Cómo te sentiste escribiéndolo? ¿Cómo me sentí escribiéndolo? Bueno, es que tiene muchas escrituras esta novela, del primer borrador, de lo que fue cuando escribí al llegar de Afganistán, a esto han pasado muchas muchas vueltas al perolo de los adjetivos y bueno, la verdad que buscando siempre ese placer de leer, cuando por fin haces un párrafo que tiene música te produce una sensación, cuando te lees cosas y dices, parece que lo ha escrito otro, lo miras como con extrañeza de ese párrafo quien lo ha escrito, ese momento es maravilloso, cuando cuando dejas de racionalizar cómo has llegado a algo y lo observas como un espectador externo, y no estás creyendo eso y eras tú. A veces cuando me encuentro buenos libros me pregunto cómo han sido hechos, con qué rebusque, con qué pasión, con qué desazón, con qué soledad, porque los libros se hacen con todos esos materiales, este ¿con cuántos sentimientos fue escrito? Este con todo, con todo el corazón, este está hablando de un lugar que a mí me tocó mucho, donde viví momentos muy duros y momentos muy bonitos y bueno, y eso además de una gente a la que a la que respeto profundamente, entonces está escrito con mucho respeto con ese miedo a no contar obviedades de ellos y con todas las tripas, como hago yo casi todo, intento poner mis tripas y si no las estoy poniendo y si no me revuelve no me merece la pena, digo que estoy haciendo un ejercicio literario no me interesa, me interesa escribir dejándote ahí exponiéndote y jugando en esa línea entre el pudor y el que te produce a veces el exponerte de más y el siempre metiendo un piececito en el lado prohibido. Hoy le comentaba yo a Nola Larumbe algo que yo creo que los entrevistadores no debemos hacer que es implicarnos en nuestras propias preguntas, pero hoy tan pronto lo vas a hacer tan pronto como he dicho lo que hay que hacer voy a hacer lo contrario. Procede por favor. Yo te conocí por teléfono y te entrevisté varias veces con motivo de la pandemia en la que tú te has implicado muy duramente a veces vivido como en Kabul casi en Madrid pero un día como por por azar me llamaste porque quería quedar conmigo y llevarme este libro para llevarme este libro y empezamos a hablar como si nos hubiéramos conocido desde hacía mucho tiempo como si hubiera habido y en aquella ocasión me conmovió verte triste como con una enorme incertidumbre con respecto al pasado y al futuro y a los hechos como si hubiera también o tú hubieras advertido que yo estaba en una longitud de onda parecida con lo cual hicimos una conversación como si estuviéramos en un barco por la noche en no sé dónde y quedó una conversación así como pendiente en un barco por la noche ¿qué te pasaba entonces? pues no me acuerdo yo creo que estábamos con el COVID ¿no? sí bueno estaba con esa desazón de haber estado peleando el COVID y un poco bueno el ver el ver cómo había habido tanta tanta falta de implicación por parte de algunos ¿no? yo creo que era aquello estaba un poco estaba un poco revuelta estaba sí más que triste estaba bastante cabreada y vas a un periodista a los periodistas tú sabes que no son buena gente es verdad pero no lo sabía yo entonces me di cuenta después me gustaría que leyeras finalmente este primer párrafo de el capítulo encuentros y después ya un aplauso para ti porque Lola dice que ya tenemos que terminar daría algo por un día de lluvia un poco de agua que barriera ese polvo imposible que se le meten los zapatos y por el cuello de la camisa haciendo que se desvanezca su sensación de limpio y de recién luchado un poco de agua que lo hiciera todo más respirable más amable este libro es un poco de agua muchas gracias a ti gracias muchas gracias Pablo Farias Juan Cruz la verdad es que da un poco de pudor hablar participar porque estas conversaciones cada vez son más íntimas lo que hace muy poco José Miguel que es un amigo de la librería que seguro que está escuchando lo que decía tengo la sensación cada tarde que me conecto a vuestros encuentros que me he metido en el salón de una conversación completamente privada muchísimas gracias a vosotros muchas gracias Paula es un libro fantástico fantástico y admirable esa intención de ligereza en todos los sentidos vitalmente y literariamente que también necesitamos una ligereza consciente y una ligereza comprometida así que muchísimas gracias es un libro que desde luego va a gustar mucho está gustando mucho nos están diciendo todos los amigos gracias que maravilla presentación que bonita entrevista enhorabuena la hemos preparado mucho no una delicia escuchar a Paula y a Juan así que bueno pues pues nada otra vez otra otra tarde milagrosa aquí con el tiempo detenido entre libros entre los libros de la librería Alberti y con los amigos de la librería Alberti muchas gracias por tu trabajo y tu valentía nos dice también Maribel o sea están saliendo un montón de comentarios había mucho silencio muchísimo silencio hay veces que las conversaciones enseguida la gente escribe cosas ¿no? escribe y opina hoy cuando os han estado escuchando todos en silencio o sea que es ahora cuando los aplausos son estos comentarios muchas gracias de todos gracias gracias muchas gracias Muy bien